Ahí está, ya. Queridos amigos de Abarlovento Informa, ya estamos de vuelta otra vez, son la 1.49 de la tarde y estamos con Analilia Nájera, es parte del corazón de la Prosoc y que nos está explicando bastantes cuestiones sobre cómo se deben de hacer las peticiones a la Prosoc, sobre dudas que tengamos de este sistema único, unificado de atención ciudadana, que también es muy importante para evitar las filas y los trámites. Analilia, creo que te tenemos por ahí también y la pregunta ahora sería, Analilia, ¿cuánto tiempo tarda en dar respuesta la Prosoc? Tú hablabas de este correo del buzón de la unidad, arroba gmail.com, si nosotros o si los condóminos mandan su petición, mandan información, ¿cuánto tiempo tardan en tener respuesta? Porque de pronto, pues, a veces uno es muy desesperado, es que escribe y a los 10 minutos ya va a tener, pero mejor que tú nos expliques cómo es este proceso de la respuesta de la Prosoc. Ok, miren, el buzón es un correo tradicional en el cual la gente envía sus preguntas, la gente envía sus datos y entonces tratamos de darle lo más pronto posible una respuesta, me refiero a el día de hoy, el día de mañana máximo. Sin embargo, sí hay que entender una situación. Somos poquito personal, aunque estamos trabajando lo más apresuradamente posible para darle las respuestas, pues, obviamente, en lo que nosotros podemos checar cuáles son estas preguntas, enfocarnos en la respuesta y ponernos en contacto, nos llevará al máximo dos días regularmente. Regularmente siempre es al momento, se está checando diario el buzón, el buzón se checa diario, si nada más es una cuestión de preguntarte, ¿ya regresamos a trabajar? No, se contesta, se manda. Y entonces seguimos dándole la agilidad al buzón. Desgraciadamente también he de decirte que el buzón casi no lo utilizan. Sí tenemos gente que pregunta, que manda sus dudas y sus asesorías, pero que a veces pretenden que todo sea vía telefónica y la vía telefónica se satura demasiado. Claro. Entonces, se llena la línea y aunque tenemos esta parte de la llamada de sígueme y que nos transfieren cada una de las llamadas de ProSoc a nuestros teléfonos en casa, bueno, pues, obviamente las líneas se saturan y para nosotros sería mucho más fácil que la gente lo enviara mediante el buzón, porque es una forma de ponernos ya en contacto directo con ellos y entonces, si la asesoría es muy larga, lo que hacemos es hablarle directamente y explicarle el procedimiento de su problema. Si es una cuestión nada más de trámite y una respuesta sumamente corta, se le explica por correo y se le reenvía de manera inmediata. No pueden ser más de dos días a lo mucho, ¿eh? Pues ahí está, buzón la unidad arroba gmail punto com, si no me equivoco, buzón la unidad arroba gmail punto com. Échenles un correo a los amigos de la ProSoc, es mucho más funcional, como dice Ana Lilia, no siempre por teléfono se resuelve más fácil, entonces, pues, es una gran herramienta. Y yo te quería preguntar, Ana Lilia, más allá de que, bueno, ya se tiene la información, ahí está, para nuestros amigos que nos ven en redes sociales, los amigos de radio, lo repetimos una vez más, buzón la unidad arroba gmail punto com, si usted nos escucha por la 620 y tiene alguna cuestión que necesite aclarar de su condómino, pues, adelante, ¿no? Ahí está el buzón la unidad arroba gmail punto com. Otra cuestión, Ana Lilia, que yo creo que esa nos va a servir a todos, ¿no? Vivamos donde vivamos, la Ciudad de México, cualquier estado, es algo que es muy pertinente en estos tiempos de pandemia, y tú lo decías, es muy probable que incluso en algún momento tengamos que volver otra vez al confinamiento por estos niveles de la pandemia. En la experiencia que tiene la ProSoc, ¿qué está funcionando? ¿Cómo se está sensibilizando a la gente de los condominios? ¿Cuáles han visto ustedes que sea la clave para convencerlos de que hay que tener cuidado, de que no hay que aflojar ante la pandemia, de que no hay que hacer fiestas, no hay que salir si no tiene uno a qué salir? ¿Cómo les ha resultado a ustedes estas estrategias, o cómo han visto que a los vecinos les ha funcionado, pues, concientizar a las otras personas? Mira, ha sido un trabajo bien difícil, Miguel, porque desgraciadamente somos un poco necios, ¿no? No entendemos la gravedad de la situación de lo que estamos viviendo, y no quiero que, no creemos o no queremos esperar a que nos pase algo muy cercano para poder creer que esto está sucediendo, ¿no? La situación es bien complicada en las unidades, entendemos que es un mundo muy grande de gente, la ProSoc ha tratado de sensibilizar por todos los medios posibles a nuestro alcance, que también entendamos que la institución, pues, no puede participar en cuestión de pasarse a las casas y hacerles entender muchas cosas, hacemos lo que más podemos, en este caso la ProSoc hizo carteles, hizo anuncios comerciales, estuvo difundiendo mediante las unidades y el programa del RIP, puesto de quédate en casa, no salgas, no hagas fiesta, toma tus precauciones, quédate en casa, o sea, si solo vas a trabajar solo a eso, usa el gel, lávate las manos, cámbiate la ropa cuando llegues, etcétera, mil y un cosas que hemos nosotros como institución venido, hemos estado más bien tratando de hacer conciencia, sin embargo, es una invitación general a la ciudadanía que tomemos esta parte que a nosotros nos corresponda. Nosotros como adultos tenemos que tomar las riendas de lo que está sucediendo para empezar en nuestra propia familia, ¿no? No salir si no tenemos que ir, no hacer fiestas si no tenemos que hacer fiestas. Entiendo que la situación ya a veces nos rebasa porque ya quieren ir al cine, ya hay que ir a la plaza, ya queremos ir a la fiesta, ya queremos salir a los parques, y lo puedo entender porque a todos nos ha pasado el momento en el que ya estamos hartos de tener que estar encerrados, ¿no? Pero es mejor encerrarnos ahorita unos días o unos meses que ya nos pasó a que de plano ya no salgamos nunca, ¿no? Claro. Esta es una situación en que la gente de veras tiene que ser bien consciente. Las unidades habitacionales están teniendo conflictos, obviamente, pues porque están todo el día y tengo al vecino arriba y tengo al vecino abajo en donde resulta que el de arriba me hace mucho ruido porque el niño está jugando con carrito o porque resulta que el de abajo tiene un perrito que ladra y ladra. Entonces, este tipo de cuestiones, primero tenemos que aprender a ser tolerantes porque son ruidos de la vida diaria en ciertos horarios que no vamos a poder controlar, ¿no? Son ruidos en el que si un niño llora porque está bebé, porque tiene hambre o porque se siente mal, ¿cómo le digo? Oye, calla tu hijo porque yo tengo sueño. Tengo que aprender a controlar a mi animal de compañía para, bueno, pues que ladre lo menos posible porque no puedo operarle las cuerdas para que no ladre, ¿verdad? O sea, son situaciones que se van saliendo que la gente pretendiera tener todo el control de todo y la realidad es que no podemos, ¿no? Hay cosas que no vamos a poder controlar, sin embargo, yo les sugiero que tengamos esta tolerancia, que tratemos de ayudarnos entre nosotros para ver cómo lo podemos resolver y que la ProSoc en toda esta situación ha tratado siempre de hacerles conciencia de lo delicada de la situación para que ellos puedan permanecer en casa. Muy funcional lo que dices, querida Liliana, esta pandemia nos está enseñando otro lado de la humanidad. Querida Ana Lilia, de verdad te agradecemos mucho, como siempre, a ti, al corazón de la ProSoc por haber estado con nosotros. Nos tenemos que despedir de radio. Ha sido un placer para Radio 620 estar aquí con ustedes, pero nos quedamos otra hora aquí en nuestras redes sociales. Gracias, Ana Lilia, gracias a la gente de 620. Es un placer. Que pasen buena tarde.